¡Hola mis Givis! ¿Cómo están? Yo soy Givi y espero que estén pasando un día genialísimo. Y antes de comenzar con el tema, nuevamente les quiero agradecer por el apoyo que me dieron para llegar a los 2 millones de suscriptores. Muchísimas gracias, de verdad los quiero un montón, sin ustedes no llegaríamos a los 2 millones. Entonces muchísimas, muchísimas gracias, los amo con todo, con todo mi corazón. Y quizá muchos de ustedes ya vieron el especial de los 2 millones que fue una canción. Por cierto, no sé cantar, yo nada más les doy con muchísimo amor para todos ustedes. Y si quieren que suba el video detrás de cámaras que hice cuando estaba grabando la canción, como un pequeño vlog, comenten acá abajo. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el tema que es... Desde muy pequeños hemos escuchado a nuestros padres decirnos algunas mentirillas. Y lo peor es... Que no las creíamos. Jimira, ya es tarde, ¿qué estás haciendo despierta? Es que estoy jugando con mis peluches. Si no te duermes, el coco te va a comer. No, ya no te la comas, ya la chupó el diablo, vente. ¿Me permites tu brazo, por favor? Mamá, ¿lo quieres que me vacúrenme? ¿Me va a doler? Tranquila, no te va a doler. ¿En serio? ¿Me lo prometes? Te lo prometo, de nadita. Solo es como un pequetito dormida. Y ya. Ok, entonces vacúrenme ya. No, mamá, me quiste que me iba a doler. ¿Y quién le ha echado alguna mentirilla a un amigo o amiga? Marío, ¿me prestas cinco pesos? Voy a ver. Gracias, mañana te los pago. Y también en algunas ocasiones tenemos que mentir para no hacer sentir mal a otra persona. ¿Por qué así no va a llorar? Giddy, ¿sí te gustó la sopa? Sí, la quedó muy rica, señora. Ah, para cuando vuelvas a venir ya sé qué es lo que te gusta. Felicidades, Giddy. Te traje este regalí. Gracias, tía. Ábrelo, a ver si te gusta. Ay, amo el color blanco. Calcetines. Gracias, me encantó el regalo, tía. Ay, qué bueno que te gustó porque no sabía qué regalarte. Sí, me encantaron, las voy a usar. Y la última mentira que les voy a mostrar, creo que todos la hemos usado para que no nos regañen o nos castiguen. Ah, tu tarea. Excelente. Pepito, ¿la tarea? Muy bien. Juan, ¿cómo te lo vas a decir? Giddy, ¿tu tarea? Maestra, le voy a decir la verdad. Mire, sí se la tarea, pero cuando venía a la clase... Maestra, ¿puedo traerme, por favor, por favor, por favor, por favor? No. Y sí, a algunos no nos funciona. Bueno, amiguitos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. No olviden darle muchísisísimos likes. Like, 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 like. Suscribirse y comentar qué otra mentiría han escuchado o han dicho. Y bueno, me give you, les mando muchísimos besitos. Muchos abrazos. Recuerden que los amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Ah, y aprendan de la canción, eh, que algún día vamos a cantarla juntos. ¡Cree en ti! ¡Adiós! ¡Mua! ¿Tú puedes dar cinco pesos cantarla? ¡Cinco pesos! ¡Cinco pesos! ¡Adiós! Pobre paleta, y voy a sacar mi nuevo teléfono. Falsa. Llevas un reporte. A la dirección porque llevas un reporte. ¡Gracias! ¡Gracias!